Amigos, ¿cómo están? Sí, ustedes lo pidieron, fue muy polémico y por eso se los voy a platicar y se los voy a compartir el anecdotario de mi conducción, mi trabajo junto a Patti Chapoy Ya les había hecho alguna vez un anecdotario de cómo me llevaba con Patti Chapoy y cómo había sido nuestra relación de trabajo en el tiempo en el que yo estuve en TV Azteca digamos en este estudio de espectáculos que ella dirige y que aunque no trabajaba yo directamente con ella pues varias veces nuestros caminos se entrelazaron y siempre se portó como lo que es, como una dama como una señora sumamente respetuosa y bueno, eso lo pueden ver en el anecdotario Ahora, ¿qué pasó? Tiempo después, en ese anecdotario pues les estaba platicando cosas que sucedieron hace, ¿a cuánto? Hace más de 10 años, ¿no? Pues bueno, ahora 10 años después, una década después nos volvemos a ver, no lo había visto a Patti desde, yo creo que desde el 2010, si bien me va, ¿no? ¿Y cómo fue? Pues padrísimo Yo sigo en contacto con varios de mis excompañeros de Azteca porque pues muchos, si bien no somos así grandes amigos de que nos vamos a empezar juntos me llevo muy bien y luego coincidimos y nos saludamos con mucho gusto neta, pues se lo reitero lo mejor que me pasó trabajando en televisoras es mucha de la gente que conocí hay gente muy, que me reservo el derecho de escribirlos pero hay unos que son a toda madre la mayoría, eso es lo padre que la mayor parte de ellos los llevo en mi corazón es el caso de varios de los que trabajan con Patti entonces ya había platicado yo con ellos de la posibilidad de hacer escorpión al volante con Patti Chapoy ya lo había platicado pero por una o por otra circunstancia no se había dado aunque por terceras personas yo a través de intermediarios ya había mandado el mensaje a Patti y Patti ya me lo había respondido me había respondido que sí que sí quería subirse al escorpión al volante pero nunca me lo había dicho frente a frente, cara a cara entonces siempre existe la posibilidad de que quién sabe, ¿no? y también no es lo mismo escucharla y verla ver en el tono y en el contexto en el que te lo dice una respuesta a que alguien te pase el recado porque a lo mejor le pudo haber dicho ah, sí, sí, después lo vemos y entonces esta persona te puede decir ah, que sí, que sí entonces obviamente es muy distinto el punto es que se hicieron los premios Eliott ustedes ya lo vieron se hizo ahí el ensamble más random que puede usted tener hacen estos cinco nominados a la categoría How To donde se premia a los creadores que nos enseñan cosas que mejoran nuestras vidas y para muestra está Alex Montier con Patti Chapoy que bueno, algunas personas no saben que alguna vez trabajamos de alguna u otra forma juntos pero entonces veían el hecho de que el güey que hace el escorpión dorado estuviera con la señora Patti Chapoy era como ¿qué? ¿por qué? ¿qué tiene que ver? como que les volaba la cabeza y lo mismo los Eliott ¿qué tal la cantidad de gente? tú que lo viste en redes sociales está cañón o sea, estaba así hasta el gorro y vean el escorpión suelto en porque miren la cantidad y la variante ¿no? la polaridad de perfiles que se juntan en un mismo lugar estaba Erika Buenfil estaba Kalimba estaba Kuno estaba Kaeli estaba Luisito Rey estaba Richo Farrell estaba Mario Bautista estaba Shanique Aspe estaba Baunieto estaba Roberto Martínez estaba Eduardo Videgaray con Sofía los Rulés por allá los Escabeche por acá Antrax Fede niños adultos mayores saludos este adolescentes personas que ya están más grandes hay de todo se junta todo y yo ya sabía cómo es este tipo de vetos está padre a mí me gusta esa 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 mezcla y esa variación de personalidades y de contenido todo en un mismo lugar ¿a veces si conocemos a los nominados? claro quiero conocerlos vamos a verlos pero cuando se está planeando me invitan nuestros amigos de Elliot a que yo presente una de las categorías casi siempre el concepto en esta ocasión por lo menos es que una pareja presentaba cada categoría para dar el premio entonces a mí me ofrecieron que yo diera el premio a How To que es digamos que una categoría un poco de hágalo usted mismo ¿no? por así decirlo traduciéndolo a digamos que al punto en común que tenían todos los nominados y obviamente tenía que ser con una pareja y ellos me propusieron hacerlo con Pati Chapoy y a Pati Chapoy le proponen hacerlo conmigo ¿no? hacer esa pareja de conductores para presentar esa categoría y la neta es que yo no dudé ni un segundo en decir que sí ¿por qué? pues por esa misma razón por la variedad y por lo contrastante que suelen ser este tipo de eventos pues es muy muy común que puedas ver en la pareja a Slovotsky y a Ricardo que presenten juntos una categoría es obvio es predecible es este es lógico pero cuando me dijeron que lo armara con ella me gustó el doble la idea porque si con alguien he interactuado poco a cuadro o nunca madres nunca ¿recuerdas algún video que yo haya salido con Pati Chapoy antes? jamás o sea toda la relación que alguna vez tuvimos laboralmente hablando fue siempre detrás de cámaras y frente a frente nunca hubo como una interacción por ahí hay fotos en donde salgo en bolita con ella y todo el estudio de espectáculos pero frente a frente a cuadro trabajando nunca había pasado nunca había hecho esa manguerna y obvio pues está padrísimo era una oportunidad no se había presentado antes y entonces dije va cuenten conmigo y ellos me decían por lo menos digo yo no sé si era como parte del convencimiento de Elliot pero yo voy a creerlo quiero creerlo que también le habían dicho a Pati y que Pati había dicho que claro que sí que estaba muy contenta de que le estuvieran proponiendo hacer la conducción conmigo entonces pues bueno yo le creo y bueno ya cuando la vuelvo a ver me di cuenta que probablemente si era así o sea contenta si estaba y entonces nos citan antes para esa parte de la grabación pues si la veo nos vemos y bueno en esta época de pandemia pues uno siempre por educación debe preguntarle a la otra persona como le gusta saludar así de lejitos de puñito de codito o de abracito entonces ya la puedo abrazar la señora claro no sé qué ya nos vimos nos saludamos y empezamos así como de estos irónicamente como de estos grandes amigos que no se han visto en mucho tiempo nos ponemos al día digo irónicamente porque vuelvo a lo mismo o sea ya saben que este anecdotario se trata de que yo les abro mi corazón mi vida y les digo totalmente la verdad no es mi amiga porque no es como que me invite a su casa y yo a la mía y tengamos ahí como esta relación más interpersonal cuidada pero siempre hubo como cariño respeto empatía por lo menos del uno hacia el otro cada quien en su onda ella siendo la super chief y yo siendo un güey que le chinga que trabaje y que le eche muchas ganas y que mi trabajo me ha llevado hasta este punto de mi vida en el que puedo conducir junto a ella mi querido Alex sabes que me da mucho gusto verte hace mucho tiempo que no estábamos juntos así en persona así es ya tiene un ratote ya he crecido mucho entonces nos pusimos como que al corriente de algunas amistades en común de todo lo que estaba sucediendo hablando un poco de redes sociales de toda la cantidad de gente que había preguntó por mi hermano me preguntó por los nominados que hacían cada uno de ellos más o menos que si lo sabía estuvo padre porque fluyó la plática muy chido nos dieron a nosotros un guión en el cual pues como siempre ya en esta época siempre pasa la mayor parte de las veces por lo menos que te dicen bueno aquí está el guión pero más que guión es una guía para que ustedes digan si se sienten a gusto con eso y si quieren cambiarle algo adelante nos habían hecho una primera propuesta que la neta a mí no me había gustado mucho que diga ya en la retroalimentación yo les dije más o menos como por dónde me gustaría que se diera la conducción y así lo aceptaron ellos y también supongo que pati y ya cuando teníamos como una base en la cual podíamos trabajar pues ya yo leí el guión y antes de salir el guión estaba no quiero decir nada en exacto pero estaba flat estaba como muy formal muy normalito y entonces dije me gustaría meterle un par de chistines hay un rolling gag que siempre hago conmigo y también cuando traigo la máscara cuando le quiero decir a alguien que ha existido desde hace mucho tiempo para hacer el chiste exagerado siempre digo que fue compañerito de Benito Juárez o que eran amigos en la infancia con Hernán Cortés etcétera etcétera hago ese tipo de cosas y entonces se me ocurrió hacerlo y se me ocurre proponérselo obviamente vuelvo a lo mismo muchachos en la vida para cuando quieras andar con alguien para cuando tengas una relación laboral de amistad todo es contexto y todas son las formas en la forma de pedir está el arte y entonces ya le dije a Pati oye aquí me gustaría en esta parte decirte este ah tengo entendido que Hernán Cortés fue el primer productor de Ventaneando porque pues a ver así de sencillo Ventaneando tiene 25 años al aire quien tiene 25 años al aire y es lo que yo me pregunto en redes sociales cuando vieron que estaba ahí en una foto con Pati y me empezaban a preguntar quien es ella y no se que y por que ay cabrón neta dime un programa dime un youtuber dime un tiktoker dime un dime algo alguien que haya tenido la constancia de 25 años seguidos sin que lo saquen del aire sin que saque programa sin que lo quiten está cabrón o sea ni cuando las televisoras son dueñas de los programas ha existido un programa que haya durado 25 años ni cuando ahora existen los creadores independientes pues porque la edad no nos da hay alguien que haya durado más de 10 años wey quien wey nadie entonces a ver hacer eso no es nada fácil ustedes pueden criticar el trabajo de Ventaneando muchas veces ha sido criticado con toda la razón del mundo pero si quieren aprender si se quieren quedar en la rayita de afuerita pues bueno tiren de mierda pero si quieren analizar una rayita más programas de chismes programas culturales programas chafísimas programas increíbles programas para el populo programas para quien quieras han habido un chingo en la historia de la televisión y del entretenimiento pero Ventaneando lleva 25 años como le hace ahí está la pequeña gran diferencia porque no ha pasado eso con ninguno ni con los programas más tontos y fáciles de digerir ni con los programas más chingones o sofisticados ni con los programas más internacionales y con nadie ha pasado eso por lo menos en la televisión latinoamericana hago el chiste y yo así como uy a ver que me dice con la dana en la cintura ella me puede haber dicho no mejor eso no pero ella en lugar de decirme si o no me remate el chiste cuando lo estoy diciendo tengo entendido que Hernán Cortés fue el primer productor de Ventanea no 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 fue el segundo puta wey o sea Ventaneando tengo entendido que Hernán Cortés fue el primer productor de Ventanea no 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 estás muy equivocado fue el segundo ok el segundo el punto es que lleva 25 años al aire Pati no es comediante pero tiene el colmillo en el buen sentido de la palabra arrastrando por todas partes y obviamente tiene un timing y un nivel de improvisación también chingón nada más que lo que pasa es que su línea es totalmente distinta a la de otras personas a la de los comediantes por ejemplo pero eso es una joyita que te remata que te construye el chiste que tú le pones empiezas la jugada y el otro wey te la remata porque tú en términos futbolísticos le puedes poner un super pase a alguien y el otro wey la riega pues ya valió queso a la jugada pero si el otro se avienta una chilana una tijera un remate de bote pronto pues se convierte en un golazo entonces pues bueno este es un chiste nada más pero el hecho de que yo ponga el pase y ella lo remate subiendo una rayita más está increíble ahí supe que iba a estar padre y a pesar de que es una experiencia muy fugaz muy cortita que lo iba a disfrutar entonces pues bueno ya estando en el escenario a ver vuelvo a lo mismo no sé cómo me consideren ustedes si tengo mucha o poca carrera es bien relativo ¿no? pero a pesar de los minutos en la cancha pocos o muchos que tengo la experiencia que tengo y demás nunca había compartido cuadro y una conducción con ella y entonces siempre hay una presión cuando dejes te dicen muchas veces y es cierto cuando dejes de sentir miedo cuando dejes de sentir como esta adrenalina esta presión este ya retírate tienes mucha razón porque es parte de lo que hace que te concentres más y de lo que hace que lo disfrutes más entonces el hecho de que nos pongan a los dos en el mismo escenario que caminemos juntos por esa pasarela y lleguemos al micrófono es bien chido está padrísimo lo traté de absorber ese momento y de vivirlo en presente y luego ya cuando estamos frente a frente contra la cámara está el teleprompter el teleprompter para la gente que no está muy relacionada con este mundo de la televisión las líneas aparecen en un espejo que a través de un reflejo están justamente en la cámara de televisión entonces si tú voltas a ver a la cámara de televisión en la cámara de televisión te aparecen a través de ese aparatito las líneas que tienes que leer para conducir o sea ahí aparece lo que tienes que decir Patty en particular todo su programa pues no tiene prácticamente teleprompter tiene esa facilidad para hacer las cosas y esa experiencia para improvisar y entonces creo que la primera línea le tocaba a ella y desde la primera línea me la cambia o sea yo sabía que igual o sea no es como decirlo este exacto pero no fue como que lo hayamos ensayado no fue como a ver toma uno nadie nos dijo si iba a ser una más única toma o si era la primera lo que sea el punto es que me la cambia y en el momento que me la cambia pum irónicamente la neta es que a mí me ayuda también porque a mí me gusta eso y entonces dije bueno está improvisando no está diciendo las palabras tal cual no está respetando la coma el punto y la palabra así exacta si no está usando sinónimos y está usando una conversación mucho más coloquial puta le tengo que cachar el pie para yo hablar y meterle el chiste que ella lo remate y que al final yo de pie para que salgan los nominados entonces eso se lo estoy diciendo yo como como lectura interna de lo que estaba pasando en ese momento obviamente yo digo que nadie se da cuenta pero en el momento que está pasando yo así atento ahí tengo que entrar está chistoso entra bien el chiste ella lo vuelve a rematar como lo habíamos ensayado y presentamos a los nominados ok grabando ok set y acción vamos a conocer a los nominados y al final Dani Hoyos es la flamante ganadora de esta categoría que dicho desea de paso pues que tiene muy buen contenido varios de ellos no conozco al 100% a todos pero mi compadre este de que chille está muy cagado como prepara las cosas como las edita en TikTok está bastante bastante fregón lo que hace el cuate este de pongámoslo a prueba me gusta mucho su contenido ni se acercó a saludar yo llegué directamente a conducir y ahí estaban los nominados y al final varios de ellos se acercaron a saludar o a tomarse fotos o a lo que sea ya no tuve la oportunidad de platicar con este cuate pero la neta es que me gusta mucho lo que hace gana Dani y ya se toma la foto y bla 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 y estuvo padrísimo y después como siempre como cada cosa que hace Pati causa controversia y entonces cuando puse la foto en redes sociales que onda la cantidad de respuestas es muy chistoso pongo la fotografía con Pati la respuesta inmediata te das cuenta como hay personalidades que suelen ser muy provocadoras hay veces que es involuntario como este caso porque a ver quien está poniéndolo soy yo no Pati la fotografía tiene 93 mil likes y deja tú los likes tiene 594 comentarios llena de aplausos de corazones y de muchas críticas entre las que versaban en estos momentos dejo de seguir tu contenido que crueldad la tuya pero chido y lo otro como que yo no entendía si era hate o no a la que no fue a tu boda pero te mandó un regalo por lo que platiqué en algún momento en mi anecdotario esa misma esa misma y te lo vuelvo a decir Juanjo tú no me mandaste nada y me dices que la invitación ahí la tienes en correos no deseados no te hagas por poquito me creo que se subió al volante con el escorpión dice pues sí obviamente aprovechamos porque fue una cadávera de TV Azteca a cubrir el evento y ahí estando con ella nos empiezan a entrevistar y ya me empiezan a la reportera nos va a preguntar varias cosas de mi historia en TV Azteca y ya les estoy platicando esa nota ya salió en TV Azteca y estuvo bien chido pero ya aproveché para soltarle el tiro buzón ¿se va a subir al volante? pronto por supuesto que sí y también se lo había preguntado antes ¿cuándo? falta eso falta eso le dije ¿cuándo? a ver ¿cuándo quedamos señor? ¿cuándo? ya díganme ya me dio más o menos una fecha aproximada no se los voy a decir por si no van a estar presionándome y este quiero que hasta que se concrete se los comparto pero el punto es que me dijo que sí y ya vuelvo a lo que les estaba platicando ya vibrándola dije ah si se quiere subir si se va a subir o sea ya ok chido hay un buen de cosas que se pueden hablar con ella y más el contraste que va a existir si bien es cierto que ver a Pati Chapoy entrevistada no es común ahora imagínate entrevistada por el escorpión dorado y la respuesta es que puede salir las preguntas que puede salir está muy chistoso entonces ya le dije y ella comentó que sí que sí se sube a la escorpión al volante ya es en este momento a través de las redes sociales uno de los videos más pedidos e insolicitados y con la expectativa alta así que esperemos que se arme pronto y que esté chido y a la altura de lo que todo mundo pensamos que puede estar ¿cuántos años tenías cuando llegaste a Azteca? 24 años ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? unos 8 años 7 años más o menos ¿y de qué te sirvió? pues de todo porque al principio te quejas ¿no? de algunas cosas que tienes que hacer dobles o triples o cuádruples pero al final del día siempre lo he dicho o sea gracias a eso hoy puedo resolver muchas cosas de forma independiente en todos mis canales y también me empezaron a preguntar de la nota la nota que me hicieron que salió inventaneando pues ya ahí diciendo algunas cosas yo por lo nervioso dije ¿sabes cuántos dije que tenía cuántos años? me preguntó Pati que cuántos años estuve dije que 7 no estuve 7 güey entienden en el 2007 2007 2008 2009 me caso en el 2010 y ahí todavía estaba en Azteca y ya para el 11 estuve un ratito en enero y ya entonces estuve nada más 4 y cachito la memoria no me respondió en ese momento dije que 7 pero no estuve mucho menos tiempo y entonces ahí salió que Pati acepta subirse al escorpión al volante y ya rematan en el foro y el que estaba ahí conduciendo el que estaba llevando el programa no estaba Pati es Daniel Bisoño que Daniel ya lo he platicado varias veces ¿no? y coincidimos muchísimas personas que a Daniel también es una figura que lo han criticado con todo y que algunas personas lo tienen súper atravesado y otros les cae muy bien por eso después de Pati es el cuate que mayor jerarquía tiene en todo el programa y además como persona también compartí el tenorio cómico con él y es tipazo muy cabrón o sea la gente de repente no te cree cuando hablas chido de Daniel más allá de que con sus comentarios así medios sarcásticos y ácidos puede provocar risa a costa de pues darle un zape a otro güey más allá de eso como persona es a toda madre es un súper anfitrión amable güey cero déspota cero mamón es súper chido como compañero de trabajo ahí en el teatro cuando estuvimos juntos y entonces Daniel dijo que ah que chido que se la pasó muy bien cuando estuvo en el escorpión al volante yo me aventé un programa con él que me ha divertido muchísimo la verdad y Pedrito Sola dijo esto dijo Pedrito Sola divertido muchísimo la verdad yo le dije que no muy bien ¿por qué no? ¿por qué no me cae bien? bueno el personaje pero el pelucho en el estuche si te gusta se escuchó medio mamón uy uy disculpa en el tenorio cuando metió una después en alguna en alguna ocasión salía como dos segundos lamentable eso ya si nos vamos más a su trabajo lamentable que así salía decía tres líneas así como que digas muy comediante no era entonces no daba mucha risa el punto es que ya ni lo pelé porque yo sé que trae otro pedo otro mood cuando yo estuve en Azteca y coincidíamos en alguna reunión en una junta lo que sea con Pedrito yo siempre me llevé muy bien yo siempre fue como súper respetuoso con él y él este con sus comentarios acá muy subidos de tono siempre le está tirando la onda a algún güey ¿no? como jugando y no pues bueno nada más te ríes y ya güey y dices jajaja es chido cuando de repente escucho eso se escucha súper doble moral ¿estamos de acuerdo? o sea siempre está diciendo cosas ni voy a decir no para qué yo no tengo por qué estarla repitiendo pero sí dice cosas subidísimas de tono y hasta ofensivas para uno que otra persona que está ahí que sí lo ha tomado como digo ah qué chistoso porque es Pedrito pero pues no está padre porque sí es sí es falta de respeto ¿no? y se queja del escorpión y más que nada se quejó este pues por los comentarios que hizo Daniel porque pues Daniel pues obviamente tiene toda la vida llevándose con él no tuvo reparo para decirle lo que se le venía a la cabeza pero irónicamente el escorpión no lo dijo ni madres güey pero así pasa de repente la gente tiene muy poca memoria y si a Pedrito le incomodó algo a lo mejor fue lo que dijo su compañero no yo y me han preguntado eso ¿no? y si Pedrito piensa que es grosero pues que se acuerde todo lo que dice a otras personas a mí no me corresponde decirlo y ahora más digo entonces pues bueno si no quieres subirse al escorpión al volante yo siempre lo he dicho ¿no? para subirse al escorpión tienes que gozarlo tienes que vivirlo y querer hacerlo nadie se sube a fuerza ¿no? no es de a huevo que todos digan que sí y se necesita sobre todo una inteligencia emocional una madurez para aprenderse a reír de sí mismo porque es lo que pasa ¿no? es enfrentarte contra el escorpión que es una voz que va a decir muchas cosas que te dicen siempre en las redes sociales pero nunca de frente y aquí te las dice de frente y tú tienes la oportunidad de responder de frente pero es una realidad que a no muchos les gusta escuchar y a no muchos les gusta ver y prefieren hacer como que no ven para pensar que no existe entonces pues bueno ni modo tendremos que dejar pasar a Pedrito y concentrarnos en Pati Chapoy y en Will Smith y en Marlon Wayans y en otros tantos a ver si quieren a ver si no lo escuchan a Pedrito y dicen no mames no mejor no ya no no mejor no vamos así las cosas muchachos los quiero mucho síganme por favor en las redes sociales ah eso sí eso sí dijo que se llevaba bien conmigo ¿no? que conmigo no tiene que le cae mal el escorpión ¿por qué no me cae bien? bueno el personaje pero el perrito me caes increíble Pedrito el escorpión dice que mejor luego te digo que dicen escorpión pero a mí me caes increíble este ahí síganme en las redes sociales por favor pasenla chido suscríbanse y si quieren otro anecdotario se vale sugerir de una vez pongan que les gustaría que le preguntáramos a Pati Chapoy nos vemos en el cine bye chau pa Gracias por ver el video.